Miren qué delicia, qué chulo color, ¿a poco no están hermosísimas? Súper suavecitas todas Y miren, yo no sé ustedes, pero cuando era niña así me lo hacían, mira Ahí va Wow Hola mi fit familia, ¿cómo está mi gente? Yo estoy súper emocionada, estoy bien contenta Si no ha visto la receta original de las tortillas keto, más parecidas a las de maíz que saqué el año pasado Voy a dejar el enlace aquí arribita Esas tortillas les fascinaron a ustedes, a mí me enamoraron Son las tortillas, sin exagerar, más cercanas a las tortillas de maíz Muchos de ustedes me decían, Nancy yo no como cerdo, Nancy yo soy vegetariana O sí como otras carnes, pero el cerdo que es el cochi, el puerco como lo conozca usted No lo consumo Entonces tuve que crear otra receta igual de deliciosa Si es que no, un poquitito más, porque ahora ya no sé ni cuál está más rica A mí en realidad creo que esta receta le está ganando un poquitito, nomás un poquitito más a la original Si no me la cree, tiene que hacer usted estas tortillas para que vea que no estoy exagerando Es receta diferente, unos ingredientes sí son similares Pero tengo un secreto que le va a dar un sabor fenomenal a estas tortillas originales Créeme que no ha visto estas tortillas nunca, nunca, nunca se ha visto En el estado de Guanajuato se acostumbra mucho este chile, el chile guajillo Aquí lo conocen como chile guajillo o chile california Los chiles secos lo utilizamos mucho en la familia de mi mamá Y en Guanajuato, es más, en Guanajuato, Guanajuato, un platillo muy típico Si usted va a Guanajuato, Guanajuato, que si no ha ido, por favor, es una ciudad hermosísima Ahí tiene un platillo típico llamado enchiladas mineras Las enchiladas mineras son mi platillo favorito Siempre desde niña han sido mis enchiladas, han sido mi platillo favorito Y estas enchiladas son hechas con esta salsa secreta que les voy a dar Esa salsa mi mamá y yo la utilizamos para la barbacoa de res Para guisar pollo, para las enchiladas Esta salsita le da ese sabor secreto que quedan hormidables Esta receta es apta para todos Bueno, al menos que sea vegano, pero para todos Para vegetarianos, para los que están en la dieta cetogénica Para la dieta low carb Simplemente si no está en ningún tipo de dieta Pero quiere hacer este antojito porque créanme que se va a enamorar de estas tortillas Hágaselas ¿Y han notado algo diferente? Traigo camisa nueva Chequenla, chequenla Fit familia Esta es, si ya lo había comentado en otro de mis videos Tengo tienda virtual, tienda de internet Apenas estoy comenzando algo chiquito, ¿verdad? Tenemos ahí dos prendas Está esta camisa Y está esta sudadera que dice fit familia Las dos prendas son unisex Que quiere decir que los hombres o las mujeres pueden ponérselas No, no más son para mujer Es corte neutral Está perfecto para ahora que viene el frío Colores mexicanos favoritos Lavandera mexicana Keto con Nancy Si usted quiere apoyar al canal Simplemente métase a la tienda virtual Voy a dejar el enlace en la cajita de descripción Y para los que quieren ver más o menos las hallas como van Esta es mediana Como es unisex Es un poco flojita Creo que para la otra voy a ordenar una small Una small Pero lo que hice fue amarrarle acá atrás Como pueden ver Le amarré Y así queda ¡Woohoo! ¡Perfecta! ¿A poco no? Y por favor considere Considere suscribirse al canal Porque ya sabe que estas recetas son originales Son exclusivas Así es que si las llega a ver en otro canal Ya sabe de dónde vinieron Así es que para que no se pierda Y sea los primeros en ver las recetas originales Y no copias ¡Suscríbase al canal! Y para mi gente que no tiene los ingredientes Para hacer las tortillas No tiene el tiempo Mi gente trabajadora O que simplemente no le gusta eso de la cocina Para hacer tortillas No se preocupe Ya sabe que yo tengo mi negocio de tortillas Voy a dejar aquí el nombre Y también en la cajita de descripción El enlace Como me puede seguir en Instagram En la página de tortillas Porque ahí es donde se hacen las órdenes Ahí estamos haciendo ahorita envíos Las tortillas originales Y también vamos a empezar a enviar Las tortillas nuevas Que están saliendo hoy mismo Este video que está viendo usted También esas tortillas Las vamos a hacer envíos ¡Ahora sí listos! ¡Vámonos a la preparación! Y para nuestra salsa Que es el paso número uno La salsa famosa del chile guajillo Vamos a ocupar tres chiles guajillos secos Guajillos California Chile negro del chile que usted vaya a utilizar El que yo voy a utilizar es el guajillo Ya los desvenan Le quitan las venitas Y lo limpian por fuera Porque siempre vienen sucios secos Así es que lo limpian Y le quitan las venitas También vamos a ocupar Una cucharadita cafetera Una teaspoon Que viene siendo de esta medida De orégano Dos pimientas dulces Estas no son pimientas De las pimientas De estas regulares Estas son en inglés Se dicen allspice Son diferentes Fíjense en el tamaño Las encuentran como pimientas dulces Una cucharadita y media cafetera Que viene siendo Una teaspoon y media de sal Y un ajo grande Si están chiquitos Utilicen dos ajos chiquitos En mi caso está grande Es que un ajo grande Vamos a empezar hirviendo agua La suficiente Para sumergir los chiles Para que sumerjan así bien Vamos a utilizar un poco de esta agua Pero no toda Así es que nomás Hasta que se suavicen Unos cinco Ocho minutitos Y después de ocho minutos Ya le apagué Ya están suavecitos mis chiles Voy a dejarlos Que se enfríen un poquito Porque ahorita está hirviendo el agua Así es que Mientras vamos a hacer nuestra harina Y vamos a comenzar Con nuestra harina Nuestros ingredientes secos Vamos a ocupar Una taza de harina de almendra Una tablespoon O una cucharada sopera De psyllium husk Es tablespoon Este es el psyllium husk Ya saben que todos los productos Que yo utilizo Lo van a ver en la cajita de descripción Solamente le hacen click Donde dice Amazon Y los lleva directamente A los productos que yo utilizo Una tablespoon Que es una cucharada sopera Igual de este mismo tamaño De polvo para hornear Dos teaspoons Dos cucharaditas cafeteras De este nivel De goma santana En inglés se pronuncia Xantham gum Les muestro aquí La que yo estoy utilizando No tiene que ser esta marca Nomás quiero que vean Cómo se escribe Igual lo van a ver En la cajita de descripción Para toda mi gente de México Me han dicho Que los encuentran En el mercado libre Donde venden cosas Para repostrerías Así es que búsquenlo allí Si es que no lo encuentran Porque sé que Amazon No envía a México Vamos a combinar La taza De harina de almendra La tablespoon Cucharada sopera De psyllium husk La cucharada sopera Tablespoon De polvo para hornear Las dos cucharaditas Cafeteras Las dos teaspoons De goma santana Y así nomás Combinamos Nuestros ingredientes Secos Y ya está listo Para nuestros ingredientes Líquidos Y ahora sí Ya que se enfreó Un poquito Nuestros chiles No completamente fríos Pero un poco Vamos a licuarlos Anoten que solamente Estoy agregando Los chiles ahorita Va la cucharadita Y media Tispun y media De sal El ajo Las dos pimientas dulces Y la cucharadita Cafetera Tispun De orégano Le vamos a agregar Una taza De nuestra agua Donde se cocieron Los chiles Porque tiene mucho sabor Una taza Y listo Para licuar Ya está Dependiendo Su licuadora Que tan potente La va a licuar Aquí Ya saben que Tengo la Vitamex Así es que Miren Licúa el chile Súper Súper finito Antes utilizaba Mi Nutribullet Y en ese caso Sí tenía que Pasarla por una coladera Si su licuadora No los licúa Muy bien Pueden Colarlo Primero Y en mi caso Pues Sale muy bonita La salsa Así Lo vacié En este tipo De vaso Porque quiero Que vean Las medidas Cuanto sale Son 300 Exactamente 300 Mililitros Quieren siendo Una taza Y un cuarto Esta salsa Les va a salir Suficiente Para Tres porciones De tortillas A mi me sale Una docena Con las medidas Que les di De la harina Así es que serían Tres docenas Les va a alcanzar Para tres docenas Esta cantidad De chile Y voy a empezar A calentar Mi comal Entre bajito Y medio Esto ya va a ir rápido Ok A nuestra Mezcla De ingredientes secos Vamos a agregar Lo siguiente Cinco cucharadas Soperas De nuestra salsa Cinco tablespoons Y de dos Y de dos A tres Cucharadas Soperas De claras De huevo Es decir Dos a tres Tablespoons Dos a tres Dependiendo Cómo vaya Quedando Seca O si ocupa Si va quedando Seca Se le va a agregar Una cucharada Más de clara Si está perfecta Nomás le agrega dos No le ponga las tres Vamos a ver ahorita Pero no queremos agregar Nuestras claras Ahorita Porque no queremos Que se vayan a cocinar Los huevos Que vayan a quedar Como claras Así ya Cocinadas Blancas Aquí Así es que Primero Amasamos Muy bien Y conforme Vayan amasando Van a ver Que se va enfriando Un poquito Nuestra masa Ya que está Combinado Todo así Entonces Si vamos a agregar Nuestras claras Claras de huevo Una Y dos Comenzamos con dos Después de cinco minutos Yo no le voy a agregar La tercera Yo con dos cucharadas De claras de huevo Es suficiente Miren como está Suficiente Que se pueda hacer Una bolita Y se queden así Si la ven Que está seca Le agregan La tercera Cucharada Y ahora sí Vamos a hacer Nuestras bolitas Así Aquí tenemos Doce Pueden ver Doce bolitas Una docena De tortillas Todo va a depender Del tamaño Claro Ahora sí Vamos a comenzar A plancharlas O apachurrarlas En el tortillero Como le llamen Como alguien Tiene Como unos cinco minutos Calentándose Así es que ya está listo Me la volví a lavar Las manos Otra vez Porque No me gusta Traer la masa Toda seca Aunque voy a volver A ensuciarme De masa Pero no me gusta Yo voy a utilizar Esta Es un tortillero Lo tengo también En la cajita de descripción Para aquellas personas Que no pueden encontrarlo Y yo utilizo Una bolsa Del maldado Del ziploc Que la corto A lo largo Como pueden ver Y este es el tipo De bolsa De plástico Que yo utilizo Es muy fácil Solamente No se le pega Nada a la masa Se pone En el plástico Así Se cierra Y se apachurra Con fuerzas Esto es con fuerzas Y les voy a dar un tip Hay que hacerlo Más delgadita Así es que yo siempre La volteo Y le doy otra Apachurrada Con fuerzas Así con ganas Y así de delgaditas ¿Por qué la queremos delgaditas? Si ya saben Yo tengo mi negocio De tortillas Y yo las hago Súper delgaditas Porque son más flexibles Y son fácil de dorar Como para hacer tostadas O taquitos Y no voy a editar esto Mario no vayas a editar esto Para que vean En el tiempo real Cuántos segundos Ustedes van a ver Cuántos segundos Se toman En voltear la tortilla Entonces me la pongo así En la palma Y se despega muy fácil Y la pongo así Solita Y ya está ¿Me quedas suavecita? Y ya terminamos De tortear De hacer nuestras tortillas Y miren Qué delicia Qué chulo color ¿A poco no están hermosísimas? Súper suavecitas Todas Oh Doce Salieron doce Y quiero que vean El tamaño Esta es una tortilla regular Y me van a preguntar ¿Por qué tienes Tortilla regular Nancy? Porque mis hijos No son cetogénicos ¿Verdad? No porque yo haga la dieta cetogénica Quiere decir que toda mi familia Lo hace Así es que para que vean Y que vean Comparen El tamaño de la tortilla regular Y la tortilla mía La mía es aún todavía Un poquito más grande Que la tortilla regular Y con los macros Y con los macros Son magníficos Los macros Ahí les va De este tamaño regular Cada tortilla contiene 64 calorías 5 gramos de grasa Menos de un carbohidrato Es 0.9 Así es que Menos de un carbohidrato Por tortilla Y 2.5 gramos De proteína Ese es el tamaño regular Que es un poquito más grande Que regular Si las hacemos Tamaño taquero Van a salir 24 Casi O sea La mitad Y los macros Van a ser En mitad Es decir Medio carbohidrato O poquito menos De medio carbohidrato Por tortilla Así es que Que delicia A poco no son noticias Fantásticas Y ahora vamos a probar Y quiero que vean Que suavecitas están Miren nomás Toda Cuál más que le ponga el dedo No quiero que me vayan a decir Porque Y aún así Va a haber personas Que me dicen Se me quebran Están muy gruesas No se doran Es porque no siguieron los pasos Yo les estoy dando el secreto Paso a paso Me están viendo A mí me gusta compartir Todo es como es Yo les agradezco a ustedes Por ver mis videos Ustedes me apoyan a mí Viendo mis videos Viendo los comerciales Que es como me pagan a mí Y bueno Ahora sí Vamos a hacer Miren Vamos a probarla Porque ya me muero por probarla Así de fácil Miren que suavecitas Ven como se mueven Se doblan Y miren Yo no sé ustedes Pero cuando era niña Así me lo hacían Mira Así Enrolladitos me lo daban así Las tortillas Ahí va Wow Sin exagerar Ok Yo no sé Cual me gusta más Ya A mí se me hace Que esta le va ganando Un poquito A mi receta original Que creé Hace un año Si se acuerdan El año pasado Me inventé unas tortillas Que la mayoría ya la sabe Si no ha visto estas tortillas Deliciosas Las más originales Las más cercanas A las de maíz Voy a dejar el enlace Aquí arribita Pero esas contienen chicharrón Estas Ay Dios mío A mí me parece que están ganando Un poquito más Así de deliciosas Están Miren Hagan ustedes mismos Esta receta Les va a encantar Les va a fascinar La vieron aquí Primero en el canal De Pinche Nancy Y ya sé Que la van a volver a ver En otros canales Después Que a mí no me importa No me enojo Si deben hacer esta receta O la vean en otro canal Simplemente acuérdense de mí Aquellos youtuberos Y digan Esta receta es de la Pinche Nancy Vamos a hacerla a mi manera O vamos a cambiarle un poquito O vamos a ver Que tal nos queda Un saludo a mi amiga Arlene Jiménez Que la acabo de descubrir Ella hizo los dulces de tamarindo Y gracias hermosa Te quedaron riquísimos Ya miré todo tu video Muchos saludos Igual como ella Es así Es como digo Pueden ver hacer Esta receta En otros canales No me importa Nomás ahí Mándenme saludos Acuérdense La vio en Pinche Nancy Y ahora sí Manos a la obra Póngase a tortear Estas tortillas Ya me las imagino Con taquitos En tostadas Con su carnita Ay 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 Que ricura Bueno familia Si les gustó Esta receta No se olviden De regalarme un like Compartan este video Con toda su familia Y sus amistades En todas las redes Los veo en el próximo video Echen una mordidita Y sus amistades Y sus amistades